hola hola feliz lunes espero estén todos bien vamos a ver vamos a hacer un breve elige tu carta vamos a ver cómo están estas energías puedes elegir grupo 1 o grupo 2 ok vayan con su intuición bienvenidos a las personas nuevas que estén pasando por este canal suscríbanse activen esa campanita para cada vez que yo suba un vídeo contenido en vivos sean notificados si también andan buscando lecturas personales o privadas toda la información está debajo de la caja de descripción vamos a comenzar con la primera energía estos son los ángeles guías espíritus ok seres queridos que ya no están aquí y vamos a ver qué mensajes o consejos no tienen para algunos vamos a comenzar con el primer grupo y tenemos aquí el jardinero ok tenemos una persona que no importa la imagen que ustedes estén viendo femenina masculina estamos hablando de la energía ok a mucha abundancia veo para este grupo 1 ok dice ya tú has sembrado esas semillitas las venido sembrando y ya por fin tienes tu cosecha empiezas algo nuevo y que perfecta oportunidad verdad ahora con un año nuevo que se aproxima dice aquí vas a ver los frutos ok de todos tus esfuerzos de todos tus de todos tus cambios ok vas a sentirte más feliz contenta contento te vas a sentir en una paz y tranquilidad porque ya has dejado atrás ciertas cosas y de nuevos has ido sembrando tus semillitas ok y ya esta cosecha está lista para ti vamos a ver qué otro mensaje con el tarot ok dices tienes gran apoyo tienes mucho apoyo especialmente hay un espíritu una espírita muy muy acercado a ti ok a esta persona esta persona anduvo aquí puede ser un familiar tuyo dice tú te levantas como el ave fénix ok tú vas creciendo tú sales de esas cenizas ya he estado contigo paso a paso guiándote dice te he dejado que pase por tus cosas porque necesitabas aprender ciertas cosas para ti para tu evolución como espíritu y como humano humana que eres pero dice estuve paso por compás o sea paso a paso contigo guiándote en estos momentos especialmente momentos difíciles que no podías entender ciertas cosas ciertos miedos que tenías dice pero estoy tan orgulloso orgullosa de ti ok porque porque dice todo el crecimiento dice fíjate dónde estabas y a dónde estás hoy día ok dice aquí inclusive en el dinero ok en el dinero te estabas pasando muchas dificultades financieras dice ya todo esto se termina has aprendido muchas lecciones especialmente en dando de tu tiempo ok una persona que da y da y da y da y no estabas recibiendo a cambio verdad los los veneno o sea los frutos las cosas las bendiciones tuya pero dice ya has cambiado has creado más balance en tu vida ok dice mucha área de tu vida tus finanzas tu felicidad de nuevo tantas cosas que van cambiando para ti esto lo vas a ver todo ahora en este año ok este nuevo año que se aproxima dice con la carta de la muerte te has mantenido fuerte a pesar que te has tambaleado muchas veces has perdido el equilibrio has perdido hasta la mente te sientes que has perdido a veces verdad pero dicen no aquí estuve aquí estuve contigo apoyándote ok y has por fin dejado muchas cosas atrás ya que no te convenía este espíritu verá este espíritu verá tanto por ti ok no sé si será tu madrecita puede ser puede ser un padre también vamos a hablar de las energías ok es un padre alguien que te quiso mucho que andaba aquí en vida o puede ser un ancestro pero más bien me da como un padre o una madre ok muy tierno muy vela vela por ti todavía así como veló cuando o sea te cuidaba cuando estabas chiquito ok o chiquita dice ya con esta carta de la muerte has terminado tantas cosas dice felicidades felicidades mi hijo mija ya lo tuyo ya viene pronto ok así que no se desesperen 2025 va a venir con muchos cambios muchas cosas se te van a cumplir ya porque de nuevo has sembrado muchas semillitas poco a poco han ido creciendo verdad entonces bueno esto es lo que tengo para el grupo número uno muchas bendiciones y nos vemos en la próxima ok y para el grupo número dos comenzamos desde cero ok hay un camino nuevo dice aquí tus espíritus una transformación te sales de una energía que te tuvo súper estancado estancada ok estabas como paralizado paralizada pero dice aquí tus guías necesitabas pasar por este proceso para acá para que pudieras ver con tus ojos y sentir ya ok lo que esta persona ya a ti no te convenía en tu vida dice estás libre ahora para seguir tu camino para seguir lo que lo que está aquí para ti ok esta 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 persona esta energía de esta persona te tenía muy bloqueado o bloqueada dice aquí comienzas de nuevo no tengas miedo a coger tus riesgos tiene tus guías tiene tus espíritus que te acompañan sigue hacia adelante dice tú vas a también escuchar vas a escuchar por medio de tus sueños mensajes ok estate atento atenta a estos sueños son sueños que van a ser muy específicos ok uno se puede soñar sueños y a veces no significan nada pero esto va a ser un sueño muy significante para ti ok cuando te levantes es como si lo hubieras vivido en realidad ok y estos son tus espíritus y tus guías diciéndote te van a dejar saber algo importante ok a ver el tarot te dice aquí mira tus deseos se te van a cumplir el dinero te va creciendo ok si estabas en duda si hacer un cambio de empleo para el nuevo año esta es la asegurancia ok esta es la confirmación que te están diciendo estoy contigo te estoy dando los mensajes te estoy dando enviando sincronizaciones también quizás puede haber ciertos pajaritos que te están a tu lado puedas oírlo bien como se dice cantar muy alto verdad son quieren tu atención tus guías quieren tu atención para dejarte saber el crecimiento que viene para ti comienza desde cero ok dice aquí ya se acaba tanto obstáculo en tu camino también tanta pensadera dice a veces te sentía como que te ahogabas en un vaso de agua verdad ya te vienes liberando de muchos pensamientos y ciertas situaciones vienen cambios para ti muy bonitos en la economía también de nuevo si estás pensando salirte de ya un empleo que ya tu temporada y quizás ya se ha terminado que dicen tus espíritus no tengas miedo a lanzarte empiezas a visualizar verte en ese nuevo sitio con diferentes personas personas buenas positivas ok no tengas miedo acoger y lanzarte a hacer algo nuevo esto te va a convenir esto te va a ayudar económicamente a salir adelante para poder obtener ciertas cosas que tú quieres para tu futuro bueno esto es lo que tengo para el grupo número dos muchas bendiciones nos vemos en la próxima para ahí